Hace como 60 años atrás, por iniciativa de la señora Mari Pérez de Trujillo y de Federico Trujillo, empieza a funcionar este turno noche. En realidad era el Instituto Privado Esteban Echeverría, con un plan de 6 años para la gente que trabajaba o bien que había dejado sus estudios años anteriores. Por lo general eran personas mayores de edad, mayores de 20 años. Esto fue cambiando de 6 años, pasó un plan de 5, pasó un plan de 4, hasta que en el año 2000 se abre el plan de adultos, que es lo que hoy es el SEDMA, que también se llamó en su momento Esteban Echeverría y que ahora se llama Marcos Juárez. O sea que la gente que cursó ese viejo Esteban Echeverría, que era adultos, ese plan, digamos ahora, fue reemplazado por el SEDMA. Lo que nosotros tenemos funcionando en el IPEN 277, turno noche, es el mismo plan que tiene el IPEN 277 en el diurno. Es un plan de 6 años, con orientación en economía y administración, y que es para jóvenes entre 16 y 20 años, según lo indica la legislación, y para jóvenes que trabajan. Entonces, todo va cambiando. O sea, el mandato fundacional que tuvo el viejo Esteban Echeverría, para lo cual fue fundado y fue creado, que fue muy importante en su momento, ahora, para esta juventud que tenemos, tenemos una oferta educativa que ya no es tan seductora. Porque estos alumnos, por lo general, son repitentes que vienen de nuestra misma escuela y de otras escuelas. Entonces, vuelven a hacer, ¿me entendés? Un plan de 6 años, con una carga horaria importante. Estos chicos entran a las 7 menos cuarto de la tarde y tienen clase hasta las 12 de la noche. Y, en realidad, lo que estamos haciendo es repitiendo fracasos. Porque el chico ahora quiere lo que es inmediato, lo que ya no se tiene, una oferta educativa que es el SEMMA, que en 3 años ellos pueden terminar su secundario, o sea, con la mitad de años, con menos carga horaria. Entonces, a lo mejor se inscriben, vienen a este turno, un mes, dos, y después abandonan. No podemos naturalizar nosotros de la escuela que es normal o que es natural que perdamos 60 chicos. Vamos a hablar del 2015. ¿Cuántos chicos tenían activos en el 2015? ¿Y qué pasó ahora? Para que ustedes digan, no podemos estar perdiendo tantos alumnos, no podemos no tener inscripciones, no hay interés. Contanos un poco de esa realidad. Lo que pasa es que estamos, o sea, ese creo que es otro error. Se está hablando de todo el turno noche, cuando en realidad, desde la dirección lo que se está viendo es la posibilidad de que no se pueda abrir el primer año y el segundo. ¿Por qué el primero? Porque en noviembre, cuando tuvimos las prescripciones, como se hace en todas las escuelas para todos los primeros años, no hubo prescriptos para el turno noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es una alerta, es decir, bueno, a ver, si el año pasado tuvimos 14 inscriptos, primer año, 14 inscriptos en febrero, y terminamos el año con 7, o sea, perdimos la mitad. Y de esos 7, solamente 3 tenían todas las materias aprobadas, quiere decir que solamente tenemos 3 chicos que van a pasar de primero a segundo. Entonces, nosotros no podemos permitir, porque somos funcionarios públicos, administramos también un poco los fondos públicos de todos, si no podemos permitir tener abierto un curso con 12 profesores y 3 alumnos. Entonces tenemos que tener esta mirada. Si, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Porque también nosotros tenemos que rendir cuentas. Nuestra inspectora, el ministro, alguien me dice, bueno, a ver, ¿ustedes por qué tienen? O sea, ¿se justifica? ¿Cuándo? ¿Hay otras ofertas educativas a las que estos alumnos pueden asistir? Es como dijo Viviana, nosotros tenemos una inspección que nosotros trimestralmente elevamos rendimientos académicos, tanto al Ministerio de la Provincia como a la Nación, que las inspecciones, obviamente, verifican, controlan y corroboran. La inspección, como debe ser su trabajo, hace control del rendimiento que nosotros tenemos, tanto pedagógico como de la matrícula de nuestros alumnos. Entonces, donde empiezo a observar que tenemos alumnos que dejan de venir a la escuela, que la matrícula empieza a decrecer, que se llevan muchas materias, solicitan los informes correspondientes porque lo que interesa saber es qué hacemos nosotros como institución para que esta situación no se produzca. ¿Qué hacemos? Yo tengo que informar lo que tengo en datos verídicos, reales. Yo no puedo inventar que tengo, como dijo Viviana, empezaron 14 chicos, me quedaron 7, no voy a decir que sigo con los 14, porque nosotros tenemos inspecciones periódicas. Entonces, si un día viene la inspección a Marco Juárez y quiere ver los 14 chicos sentados dentro del aula y no los tengo, en realidad lo que estoy haciendo es mintiendo. Lo que estoy haciendo es ocultar una realidad que no corresponde. Entonces, nosotros, basados en nuestros registros, en nuestros registros de asistencia, en nuestros partidarios, en nuestros libros de temas, informamos tanto la asistencia de los alumnos como la de los docentes, como corresponde. Ese informe que nosotros elevamos fue porque ya en agosto nos habíamos quedado con esos pocos chicos en primer año. ¿Qué pasó cuando terminó el año? Lo que dijo Viviana recién, de los 7 chicos con los que estábamos, casi clases particulares, a ver, dentro de un aula, solo aprobaron 3 todas las materias. ¿Yo qué puedo decir contra eso? Yo tengo que decir lo que ocurrió, 3 chicos aprobados. Cuando hay 3 chicos aprobados, son los únicos 3 que tengo seguros para el año siguiente. Este año, las cierres y aperturas de las ediciones se hacen contra matrícula. Es decir, que yo tenía que tener tanta cantidad de inscriptos ahora en febrero para que los cursos se abran o se cierren. ¿Qué pasaba entonces? Que fue un poco el consejo que recibimos. Y andá advirtiendo, porque si vos no vas a tener alumnos, esos docentes tienen que saber cuál es la situación actual. ¿Qué hicimos? Una reunión, los reunimos a los docentes, les comentamos qué era lo que pasaba, de hecho hay un acta que ellos firmaron, porque les leímos estos números, les indicamos del informe que nosotros íbamos a elevar, y de cuál era nuestra postura. Por todo lo que acaba de explicar Viviana, nosotros qué solicitábamos. Si no íbamos a tener alumnos de segundo año, también queríamos preservar el derecho de estos chicos a la educación, y no decirles en febrero, cuando vinieran, o cuando terminaron las inscripciones, no, mira, no nos abren el curso, por lo tanto ustedes quedan en la calle. ¿Qué tuvimos que hacer? Hablar con las otras escuelas, hablar con lugares para que estos chicos, si los podían aceptar. ¿Qué es lo que dijo Viviana? Cuando reunimos a los papás, les explicamos la situación, los papás estaban de alguna manera agradecidos que esa fuese la solución para sus hijos, porque no les gusta tenerlo en la calle, que es lo que yo siempre les planteo a los docentes, o a nosotros mismos, es decir, es duro tener un hijo de 14, 15 años en la calle, a las 12 de la noche, que eso también tiene que ver con el cambio que ha ido, y con el nuevo paradigma que nosotros hoy tenemos, respecto de los jóvenes adolescentes que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Antes un chico a las 12 de la noche estaba tranquilo en la calle, no hablemos de muchos años atrás, a medida que las cosas van cambiando, hoy no es tan simple tenerlo. Entonces, también hay que pensar en eso. Por eso nosotros, que es lo que pretendemos, tanto nosotros como todas las instituciones educativas que recibimos a los chicos en los diurnos, creo que tenemos que replantearnos que cuando lo dejamos afuera, la opción no puede ser solo la noche. Es por los docentes, porque sin dudas se pierden o las cátedras, hay algunos que en realidad, creo que han hecho planteos, inclusive ante políticos, sobre esta situación. Ustedes hablaron con el ministerio, hablaron con la gente que corresponde sobre esta situación, los profesores tuvieron reuniones, me decís, con ustedes, hicieron este tipo de planteos. Sí, en la reunión que tuvimos, obviamente que lo que ellos plantean es que es una cuestión política, que es una cuestión económica. Nosotros dejamos bien en claro que esto no partió del ministerio hacia abajo, partió de un pedido, una solicitud, de un informe que elabora la escuela con los datos precisos y reales. Y con un planteo lógico respecto de su situación laboral. ¿Por qué? Porque ellos, si nosotros encaminábamos a los chicos hacia otras escuelas, en esta etapa del año, nosotros tenemos aperturas de otras divisiones. Entonces los docentes se pueden reubicar en otras horas de clase. Además hay algo que tener en cuenta. El docente durante un año, durante dos años, tiene la prioridad para ser reubicado en otros cursos que se abran. En cualquier escuela de Marcos Juárez o en cualquier escuela. Porque tiene la prioridad porque está disponible durante dos años. esa disponibilidad durante un año la cobra sin trabajar. El segundo año ya no la cobra, pero sigue manteniendo este derecho a ser reubicado primero antes que cualquiera. Es decir, que no está tan cercenado su derecho al trabajo, que no está pensado esto es administrativo, nosotros no tenemos que comunicarnos con nadie, con nadie en el ministerio para que nos diga cómo se procede porque esto es la normativa, es decir, así es, no hace falta que nos comuniquemos con nadie. Y ellos lo saben y creo que esto lo conocen, los docentes saben muy bien hoy por hoy cuáles son sus derechos. Es decir, que un poco nosotros estamos un poco asombradas sobre esta situación que se generó porque el informe lo escribimos nosotros, el informe se elaboró desde la escuela, los datos son reales, si al ministro Graubach le llegó un informe firmado por nosotros no hay ninguna mentira, es lo que es, es lo que hay y por otro lado creemos que a veces otra de las cosas que yo quiero hacer hincapié, no se habrá de cerrar el turno, simplemente en ese informe sí se dijo que se iba a solicitar, si yo no tengo autonomía para decidir el cierre de nada, esto lo quiero dejar muy claro, se elevó un informe y se solicita porque según nuestro criterio creemos que ya no es justo, no tiene sentido tener estos cursos abiertos con 3, 4, 5, 6 chicos, abrirlo con 15 que terminemos con la mitad o menos. Yo no puedo decidir nada, yo de hecho no tengo ninguna comunicación del ministerio de nada, por lo tanto se abrieron las inscripciones ahora en febrero y las inscripciones al turno de la noche siguen normalmente, yo no tengo ninguna respuesta de nada, ni que desde el ministerio me digan bueno, sí, le vamos a dar curso a lo solicitado por ustedes en el informe o no, mire, directora, siga con el curso como está, nosotros, nada, yo no tengo nada, por lo tanto las inscripciones se abrieron como corresponde, no podría haberlo decidido, simplemente se les comunicó que era, según nuestro criterio, vuelvo a decir, algo que va a terminar en esto, creemos, a lo mejor se revierte, a lo mejor con el trabajo y el empeño de todos dentro del turno la situación se revierte, pero yo creo que al puesto de trabajo hay que defenderlo mientras tenemos los alumnos adentro de la escuela, cuando los alumnos se nos fueron es muy difícil. ¡Gracias!